Laura Sarabia, la directora del Departamento Administrativo para la Presidencia, denunció ante la Fiscalía un intento de extorsión y una campaña de desprestigio en su contra. Esta es la denuncia que radicó ante la Fiscalía Laura Sarabia por intento de extorsión y una campaña de desprestigio que, según advierte, se está gestando en su contra. Desde hace varios meses se ha venido gestando un clima de desinformación en mi contra que pretende dañar mi reputación, afectar mi buen nombre y la ejecución pacífica de mis funciones como servidora pública. Hay gente que viene usando mi nombre para infamias, tráfico de influencias y otros actos indebidos. La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y mano derecha del presidente Gustavo Petro asegura que la quieren sacar del gobierno y que están usando su nombre para obtener contratos del Estado de manera fraudulenta, por lo que pide intervención urgente del ente acusador. Los 15 comités departamentales cafeteros le pidieron hoy al gobierno nacional no incentivar mensajes de división o no propagar mensajes de división en ese sector. El Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, reunido este jueves, recibió el respaldo de los 15 comités departamentales. A través de un comunicado se pidió al gobierno no incentivar mensajes de división y menos dar señales de la creación de una institución paralela a la federación. Nosotros tenemos el mayor ánimo para trabajar con el gobierno, lo hemos hecho durante 96 años y queremos seguir trabajando con el gobierno, no hay ninguna división en ese sentido, somos firmes en eso. Desde los cafeteros se plantea que el gobierno apoye la carga pensional que tiene el Fondo Nacional del Café con la flota mercante. Le vamos a solicitar que el gobierno nos ayude con el pasivo pensional de los pensionados de la flota. En vez de reducirse está aumentando porque los señores de la flota se casan con muchachas jóvenes y entonces nunca se van a terminar esas pensiones. Se invita a trabajo conjunto y de consensos. La Asociación Hotelera de Colombia se declaró a la expectativa de conocer a fondo las medidas anunciadas por el presidente Gustavo Petro para impulsar el sector. El presidente de Cotelco, José Duarte, recibió con beneplácito el anuncio del presidente Petro de incluir al sector del turismo en el plan de reactivación económica y dijo estar presto a examinarlo a profundidad. Estamos prestos a conocer cuál es precisamente la forma que le permita al sector financiero entregarle unos recursos para jalonar el crecimiento del sector turismo. ¿Qué tanto necesita el sector del turismo un acceso más fácil a la financiación? Bueno, ello es importante evidentemente porque los establecimientos de alojamiento de hospedaje requieren inversiones permanentes, actualizarse evidentemente en su servicio. Hemos venido diciendo cómo la capacidad del hogar colombiano ha venido decreciendo y por eso hemos visto un decrecimiento en la actividad turística. El vocero del gremio de los hoteleros dice que el sector necesita una tarifa diferencial de IVA y tasas de interés preferenciales para estimular el consumo. Y el también expresidente César Gaviria, mediante un comunicado de prensa, calificó como antisemita la decisión de romper relaciones con Israel. Dijo que esa medida del gobierno no representa a los colombianos. Mediante este comunicado público, el expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, planteó sus inquietudes en relación con el rompimiento de relaciones que hizo el presidente Gustavo Petro con el gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel. Dice el exmandatario que él no comparte la política guerrera e intransigente del primer ministro Netanyahu, sobre todo frente a cualquier propuesta de cese del fuego y liberación de prisioneros. Pero advierte que quiere llamar la atención que en la solicitud que todos los países del mundo rompan relaciones con Israel, solo nos acompañarán. De acuerdo con el exmandatario, la decisión del presidente Petro es una excepcional demostración de antisemitismo que no tiene antecedentes en el convulso mundo en el que vivimos, ni responde a los intereses de Colombia, ni refleja tampoco la opinión de la mayoría de los colombianos. Dice el exmandatario que el comportamiento diplomático colombiano en el gobierno Petro ha sido equivocado. Y desde el Carmen de Bolívar, el presidente Gustavo Petro propuso crear un estatuto especial para los uniformados antiexplosivos que arriesgan su vida desminando el país. En un 97% han bajado las víctimas de minas antipersona en el país, así lo reportó el presidente Gustavo Petro. Para el año 2006 se obtuvo, se tuvieron 1.224 víctimas de minas personales y para este último año, 37. Desde los Montes de María, región que hoy fue declarada libre de minas, el jefe de Estado le pidió a su ministro de Defensa hacer un estatuto para víctimas y para los uniformados que desactivan minas. Para hacer la tabla, la cantidad de personas dedicadas a eso, sus tiempos de servicio, etc. Y que pueda haber un estatuto laboral especial por el alto riesgo de su profesión, para que esto quede como una tarea. De otro lado, el mandatario alertó sobre la expansión del Clan del Golfo en el país. El Clan del Golfo ha querido extenderse a todo el territorio y eso no puede ser ocultado. Petro reveló que la empresa Argos entregó todas las tierras en los Montes de María para los campesinos. Hoy fue formalizada la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en razón del conflicto armado. Aunque por mandato del Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno y las FARC, ya funciona en Colombia la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, esta solo tiene competencias sobre ellos anteriores al año 2016. El nuevo sistema crea una comisión entre diferentes entidades. Tenemos hasta el momento 111.640 registros de personas dadas por desaparecidas, pero también partimos del hecho de que este dato es absolutamente sorregistrado porque es lo que pretendió hacer la desaparición. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en su informe, a través de algoritmos y de procesos econométricos, habló de más de 200.000. Actualmente hay barreras de acceso que obstaculizan la búsqueda. Justicia y Paz, IJIP, tiene una cifra cercana a los 50.000 desaparecidos por el fenómeno paramilitar, pero hay otros desaparecidos. Hay otros desaparecidos que están en muchas unidades y en muchas fiscalías desperdigados y sin una política clara de investigación. Meta, la compañía Meta, creó un robot capaz de organizar, dicen ellos, cualquier lugar usando la inteligencia artificial. El proyecto combina elementos de inteligencia artificial con tareas de aprendizaje automático para presentar una solución que le permita a los usuarios tener un ayudante en casa, con el fin de mantener el orden de sus hogares mientras hacen otras labores o están trabajando. Para desarrollar este sistema, los investigadores de la Universidad de Nueva York y Meta probaron su eficacia en un robot que está disponible a nivel comercial y que es conocido como Stritch, fabricado por Hello Robot. Este dispositivo consta de una unidad con ruedas, una barra vertical y un brazo retráctil, lo que le hace ideal para mover objetos en un entorno doméstico. El corazón de este sistema es OK Robot, una tecnología diseñada para entrenar autómatas en tareas de recoger y mover objetos en entornos desconocidos. Utilizando inteligencia artificial de código abierto, este sistema puede cerrar la brecha entre los modelos de esta disciplina en constante mejora y las capacidades reales de los robots. El gobernador de Florida, el estadounidense Ron DeSantis, anunció que el mes de julio tendrá venta libre de impuestos en el estado para disfrutar del verano. El Freedom Sales Tax incluirá productos para pesca, mantenimiento de piscinas, suministros para acampar y bicicletas de menos de 500 dólares. Además, la exención fiscal se extenderá a pases anuales para parques de diversión, conciertos, museos y ballet, entre otros. Esta iniciativa se da en el marco de la celebración de la independencia en el país, con la que busca que los residentes aprovechen al máximo el verano, especialmente las actividades al aire libre y en familia. Gracias por ver el video.